Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Yo lo que quiero decirles es que yo estoy también enamorado Somos muchos los que estamos enamorados Pero estamos enamorados de Cristina De nuestra Cristina, de la compañera Cristina Fernández de Kirchner Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Y también con Cristina Tengo que comprecer que empezamos una gran relación Y terminaremos en todo el país Crasando con Cristina Somos amigos los dos Hasta el fin Juntito soy siempre Todos sabemos que Macri y Gato Le diría buenas tardes Jerry Espero que esta vez sea la última que viene Por favor, por favor, tengamos respeto El uno para el otro Siempre los dos Todo nos sonreirá Hola, buenas noches Estamos como todos los jueves en Código Y bueno, si no le ponemos un poquito de humor A la política Se hace difícil digerirla Veíamos recién algunas de las cositas que pasaron esta semana Algunas anteriores Pero bueno, parece que la expresidenta Cristina Fernández ha conseguido una pareja Porque el diputado Ciampini Le declaró su amor Ya lo había hecho Macri con Cristina Lagarde la semana pasada Circularon Tommy y Jerry Durante el informe que el jefe de gabinete Marcos Peña Brindó en diputado Nada sustancial, de verdad Nada sustancial La política está dando pocas señales alentadoras La economía menos Y este es un poco el país que estamos viviendo En la crisis que arrancó allá por fines de abril La política no da alegría La economía tampoco Y la justicia La justicia Produce algunas novedades que Sorprenden Hoy La Cámara de Casación Penal Hoy a la tarde Determinó La absolución de Carlos Menem En la causa del Contrabando de armas a Croacia y Ecuador ¿Recuerdan? Difícil Hace 23 años de esto Fue en el 95 Se inició la causa Una condena para Menem De 7 años Una apelación Bueno Esa apelación se perdió en los laberintos de la justicia Terminó finalmente Hace 6 meses En la Cámara de Casación Penal Y la Cámara hoy No dijo Ni que Menem no tenía ninguna culpa Ni que tenía culpa Dijo que Habían Prescripto los plazos Razonables Cierto Ahora uno tenía la impresión Que un fallo de este tipo Es un castigo de la justicia A la justicia Muy difícil Que uno Recupere La credibilidad En una institución Cuando Se dan procesos De estas características Más allá de lo que Declaren funcionarios Sobre si conviene O no conviene Que un expresidente Este preso Ninguna causa Y menos Cuando hay La máxima autoridad Involucrada Puede demorar 23 años Menem lo festejó Lo festejó Con su lemita Su hija Y Bueno A ver Claramente Es un tema Menos En el Senado Ya no se va a hablar De que Menem Está protegido O no protegido Menem ya Quedó fuera de discusión Por el fallo De la Cámara de Casación De hoy No quedó fuera de discusión Por supuesto Está más en la discusión Que nunca Cristina Fernández ¿Por qué? Bueno Porque la Cámara Federal Debe Ratificar o no El pedido De prisión preventiva Que Formuló el juez Claudio Bonadio Cuando la procesó Como Supuesta jefa De una Asociación Ilícita Y eso tiene que ver Claro Con la posibilidad De debatir El desafuero En el cedrado Y tiene que ver También con Los problemas Que este desafuero Y los problemas Que la centralidad De Cristina Provoca En el peronismo También En el peronismo O particularmente En el peronismo Que Intenta Construir Una alternativa Electoral No kirchnerista Para el año Que viene Por eso Está con nosotros Miguel Ángel Pichetto El senador El jefe Del bloque De Argentina Federal Bueno Todo esto Que hemos hablado Seguramente Si el tiempo Nos da Lo vamos a hablar Con él También No faltará Por supuesto Alguna pregunta Sobre Actualidad Económica Bueno Es un hombre Que tiene tela Para hablar De todos Los temas Y Después Vamos a intentar Serenarnos Un poquito No quitar el humor Porque siempre es bueno Pero A ver Intentar Tener una mirada Un poquito más Abarcativa Sobre Este escenario Político Sobre El horizonte Sobre el año Que viene Sobre cómo están Hoy Los dirigentes En general Cómo está Macri Cristina Con los cuadernos Si la afectan O no la afectan Y por eso Lo invitamos A Eduardo Fidanza Con él Y con Daniel Fernández Canedo Que me acompaña Esta noche Vamos a tratar De Bueno De descubrir Si El horizonte Está un poquito Más despejado O sigue Como yo lo veo Todavía Bastante Encapotado Y con Daniel Vamos a tratar Por supuesto La semana Económica Vamos a tener Un pantalla Esa es una semana Que pareció Lo que pasa Que en la Argentina Todo es muy precario Y fugaz De alguna Tranquilidad En materia financiera Lo vamos a hablar Con él Vamos a hablar Con él También De El Minué Entre Lilita Carrió Y el ministro Germán Garabano Que alguien Me parece Alguien dijo Que Bueno Intentó dar Una clase académica Sí Pero Me parece Que se equivocó De aula Y Con Daniel También Vamos a recordar A un amigo Común A un maestro Común Que esta semana Nos dejó Hablamos de Hermenegildo Menchi Zabat Los dos Tuvimos un vínculo Muy cercano Con él Y tenemos Muchas cosas Para contar Y recordar Ahora vamos A un corte Y a la vuelta Estamos con Miguel Ángel Pichetto El grupo Adrián Mercado Comercializa un emprendimiento multipropósito único en su tipo Salida directa a las principales rutas del país Centro Industrial Panamericana 36 Comercializa Grupo Adrián Mercado Líder en parques industriales Todos tenemos misiones Desde el primer momento de la mañana Hasta el último gustito de la noche Arcor Alimentando cada momento del día Municipalidad de la ciudad de Córdoba 1.000 millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva Infórmate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan Tu destino de inversión Coca-Cola Argentina Creamos juntos Vamos a sentir juntos la tranquilidad del río Un banco diferente Banco Hipotecario Más de 13.000 policías en calle Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Mendoza El viaje de mil viajes Mendoza Argentina Con el celular o la computadora Podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones Elegí digital Tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires Provincia London Supply Group Desde 1942 Forjando el futuro de nuestro país Senador, ¿cómo le va? Un gusto estar acá Y bueno, mi solidaridad Respecto a la pérdida de Julio Y también de un artista como Zabat Le agradezco mucho Muy dolorosa para nosotros Y le agradezco su gesto Le tengo que preguntar por el fallo A ver, a mí me pareció No digo horrible porque no es una palabra adecuada Pero digo, fallo raro, ¿no? A ver, el fallo tiene De Menem estamos hablando Sí, estamos hablando del fallo de Menem Tiene 283 páginas Probablemente mañana lo tenga Y voy a leerlo Tengo simplemente el título Y yo tengo una visión De concordar con el fallo Tal vez no sea políticamente correcto Contestarle esto Y sería Digamos Digo, a ver, nadie Oportunista de mi parte Funcionar de otra manera Pero 23 años Tranquilo No, bueno, eso estamos de acuerdo El argumento central del fallo Hecho por un tribunal de prestigio Está el doctor Maíquez Un hombre Digamos De larga trayectoria En la justicia Mimbro anteriormente del tribunal oral Integrante de la Cámara de Casación La doctora Catucci Y el doctor Riggi Un tribunal de prestigio No son jueces No son jueces Y además Hay que también analizar Los antecedentes Menem fue procesado En el tribunal oral Sí Fue absuelto, Eduardo Sí Se valoró la prueba Los testigos La pericia Y el tribunal oral dijo Carlos Menem no tiene responsabilidad penal En la venta de armas a Croacia ¿Está claro? Correcto Después la Cámara de Casación Sí hizo un fallo inédito Poco serio Desde el punto de vista Del proceso penal Donde le fijó la pena a Menem Cuando en realidad La casación podría haber Casado la sentencia Lo que determina Es la nulidad del fallo Y mandar a hacer un nuevo fallo La corte interviene A posterioridad Manda el doble refrendo Y lo remite nuevamente A la Cámara de Casación La Cámara de Casación Me parece que Con muy buen criterio Después de 23 años Están agotados Todos los plazos En el derecho Eso estoy de acuerdo Ahora Podemos convenir algo No sé si a usted le parece Digo Me parece que Para la justicia Es malo En términos Sí, lógicamente Que un proceso Dure 23 años Es inviable Tener sometido a juicio A una persona Y tener la incertidumbre De la sentencia Insolutoria Condenatoria Durante 23 años Es un despropósito Bueno Sí El fallo me parece Razonable Porque el plazo Está vencido largamente Es insostenible Desde el punto de vista jurídico Mantener a alguien Durante 23 años Sin dictar sentencia A usted En lo personal Por ser el jefe Del bloque Argentina Federal Esto le saca una presión Respecto de lo que pudiera venir Sobre Cristina O no No, no, no Este es un tema Y una posición Que ha tenido el Senado Que tiene que ver también Con una raíz De tipo jurisprudencial Porque la Corte En la remisión Que hace a la Cámara Cuando Carlos Menes Se presenta como candidato Hay un fallo De la Cámara Federal Por orden de la Corte Que apartó a la Cámara Electoral Sé que a lo mejor Lo que nos están escuchando Es un poco técnico Todo esto Pero sostiene Que el principio De inocencia Es Solamente Se rompe Con una sentencia Judicial Firme Esto vale Para la expresidenta Para Carlos Menes Para usted Para mí Para cualquier ciudadano argentino Este es el debido proceso En el medio ¿Qué hay? Hay un proceso De justicia instantánea Hay toda una apología A la política De la indignación Activar Mecanismos Indudablemente En la sociedad Que despiertan La indignación Pero bueno En todos los procesos Judiciales Me parece que hay que tener Certeza En los casos que hoy Incluso están siendo investigados Y hay que dejar Que los jueces Investiguen El fiscal investigue Me parece que La gente tiene La justicia argentina Tiene gente seria Yo no tengo una mirada Negativa del Poder Judicial Al contrario Tengo una valoración Positiva Y no acostumbro A desprestigiar A las instituciones Lo que digo Es que dejar actuar Tiene que ponerse en marcha El juicio oral Donde se juega La responsabilidad penal Con la acusación Con la defensa Con la prueba Alegatos y sentencia Y después queda Un solo recurso Que es ante la casación Si la casación Desestima la acción Y rechaza El extraordinario Y la persona Tiene una sentencia Condenatoria Va presa ¿Hay que acelerar Los procesos En la Argentina? Sí Hay que acelerarlos Y yo coincido Con Garabano En orden Eso le iba a preguntar Le corto el camino Sí Porque lo enunció El tema El doctor Garabano Dijo algo Con sentido jurídico Con cierto sentido lógico El tema de la prisión preventiva En la Argentina Está controvertido Y hay mucha discrecionalidad Y indudablemente Para privar de libertad A una persona Es indudable que hace falta Tener la certeza De un fallo condenatorio O que exista Riego efectivo De fuga O grave Entorpecimiento De la causa Con posibilidad De hacerlo Porque hay que tener Una posición de poder Para entorpecer En estos casos No la hay Nosotros venimos Teniendo esta posición Que no tiene que ver Mire Yo con Con el escenario político No comparto La vuelta De la expresidenta A ser protagonista De la política argentina Ahora En esto tengo Una posición Que es anterior Y que no cambia Y que no ha cambiado Cualquiera sea la decisión Porque sabe Que pasa Tiene que ver Con principio Tiene que ver Con el debido proceso penal Tiene que ver Con un mínimo De garantías Que hay que defender Siempre No Cuando me conviene No me conviene Y dígame Y creo que además El debate Que se suscitó En el oficialismo No me parece conveniente De última Eso lo tiene que resolver El oficialismo Lo tendrá que resolver El oficialismo Tiene razón Pero dígame Usted hablaba recién De Bueno Que usted no comparte En términos políticos La postura de Cristina Pero que defiende El principio El no desafuero Hasta que no haya Una sentencia firme Mucho más Cuando está en juego Digamos El tema De la voluntad popular Que se expresó Mediante las urnas Indudablemente Eso cae Cuando hay una sentencia Condenatoria Me parece Que es un marco De razonabilidad Y no hago Cuestión de cargos Ni que fue presidenta O no lo fue O porque es senadora Me parece Que Si no hay riesgo De fuga Y no ocurre La segunda causal Que le nombré De entorpecer La marcha No hay ningún motivo Para El principio En el proceso Es la libertad También Dígame Hablando De Cristina Y de su Centralidad Porque de alguna manera La sigue teniendo Digo A ver El gobierno El gobierno La construye Le gusta discutir Con el pasado A Cristina No le desagrada A Cristina Le agrada Bien Los muchachos Que la rodean Como Fuera de ese continente Difícilmente Podrían Tener Sostenibilidad En términos políticos Institucionales Bueno Todo es funcional Durán Barba Es funcional A la Cló La Cló Fue funcional A Durán Barba La grieta Como escenario De la política El conflicto También lo ejercita El gobierno Nada que signifique Que haya un escenario De política Con Algunos valores Razonables Democráticos Estándares Que hacen A la lógica De la construcción Hay sectores Que bordean La periferia Del sistema político Les gusta transitar En el borde De la mesa Creen que el caos Y el conflicto Es bueno Para la Argentina Ahora dígame Y la verdad No tengo nada Que ver con eso Entre esos tipos Y yo Como diría Serrat Hay algo personal Ahora está bien Entre Digamos Ustedes Están tratando De justamente Construir Una alternativa Una variante Por afuera Por afuera De ese esquema El otro día Hicieron una reunión Con Iscaretti Con Urtubey Con Sergio Massa Ahora No es sencillo Construir En este escenario Y yo le digo A ver Ustedes se reunieron Y a los pocos días Urtubey Tuvo un cruce Muy duro Con Moyano Con los Moyano Moyano y Massa No tienen mala relación Ahí uno se pregunta ¿Cómo funciona eso? Es un espacio Que está en construcción Digo Después El gobernador de Salta Dice Bueno No estaría mal Que Tinelli aporte Es como que Se mezclan demasiadas cosas ¿No? Bueno Es un espacio En construcción Hay matices Hay visiones Tenemos que encontrar Un camino común Hay gobernadores Importantes Como Mansur Otros gobernadores Que tienen que sumarse Yo vengo de un acto En San Martín Importante Donde Digamos Fue una charla En términos de reflexión Sobre el modelo Y el proyecto productivo La crisis que están viviendo Las empresas PYME Y empresas de San Martín Que es la capital De la industria Estuvo Carlos Brón Estuvo Eduardo Dualde Bueno Implica una voluntad Hay que transitar Indudablemente El escenario De una Argentina compleja Donde hablar También implica Asumir compromisos Uno tiene el deber De ser prudente De no agitar el fuego Yo tengo Incorporado Un viejo principio Patagónico Que no es conveniente Prender fuego En la pradera seca Porque cuando cambia El viento Puede uno quemarse Y porque En situaciones delicadas De la Argentina El deber Del político Es actuar Con responsabilidad Institucional Por eso también Pienso De cara a la sociedad Que el gobierno Tiene que tener El presupuesto Y que el presupuesto Si bien es un presupuesto De ajuste Desde la oposición Lo que tenemos que hacer Es dialogar Para tratar de limitar De que el impacto Sobre los sectores De la clase media De los trabajadores Sea de menor Intensidad Que pueda ser Soportado Que las provincias Tengan previsibilidad ¿Hay margen para eso? Le pregunto Si, yo estoy dialogando Y estoy dialogando Mucho con el ministro Del interior Que es un hombre Que tiene cualidades Tiene construcción Y está haciendo Una muy buena tarea A 18 gobernadores Hasta el día de hoy Probablemente sean 20, 21 En el periodo De esta semana Que cierra Han firmado La adenda De modificación Del acuerdo fiscal Lo que implica Un compromiso De las provincias En orden al Senado Nosotros representamos A los estados Provinciales A ver Yo no actúo De manera libre Como libre pensador Tengo que hablar Y dialogar Con los gobernadores Y encontrar caminos Que aseguren También procesos De gobernabilidad De esas provincias Que no se vean Tan impactadas Y estamos discutiendo Los términos Del presupuesto Ahora Que la Argentina Y la política argentina Que usted mostraba Tienen que encontrar Algún camino De racionalidad De no bailar Como dicen Los muchachos En la cubierta Del barco Que se hunde Y tratar De A ver Que tengamos Presupuesto Es un El gobierno También tiene que explicar El gobierno No explica nada Falta un comunicador Falta alguien Que tenga intensidad En la comunicación En la comunicación ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el modelo económico? Bueno, usted lo dice En términos económicos ¿El gobierno no explica nada En términos económicos? ¿O usted habla De la comunicación general? Estoy hablando La comunicación en general Tiene ciertas Y graves falencias En una apuesta A las nuevas redes No trabajan Con los medios tradicionales No ponen pauta Eso me criticaron Lo que dije Es describir una realidad Y fundamentalmente No tienen actores Que comuniquen A mí me parece Que le falta fortaleza Y convicción En el tema Del mensaje económico De que solamente El déficit fiscal La inmolación Detrás del déficit fiscal Con el fondo monetario Amando a Cristín Lagarde No es una utopía Interesante Para Y cuando el impacto Le pega Al electorado Del gobierno Usted tiene acá Un especialista Hoy Finanza Seguramente Va a ser aporte Mucho más significativo Que los míos Pero a ver Si hay un sector Que ha sido impactado Por las políticas Del gobierno Es la clase media Los sectores Del trabajo De evaluación Paritarias a la baja Aumento tarifario Es un cóctel Demasiado fuerte A ver Y digo ¿Cómo piensa Hacer el gobierno Para reconstruir El dato de confianza Con esos sectores Y mantenerse Como alternativo? Yo le pregunto ¿Usted cree Que tiene una receta? No, yo digo Que todavía Tiene un tiempo Lo que no sé Si va a tener Un programa Para poder Volver a cautivar A esos sectores Que lo votaron Porque esos sectores Son los que lo hicieron Poder a Cambiemos En un fin de ciclo Digamos Del kirchnerismo La gente optó Una parte importante Especialmente En el Balotas Que se definió Por poca diferencia Pero hubo una opción De secretario De secretario de política económica Después de tres o cuatro meses Cuando asumió Caputo El Banco Central requiere Normal Después de la corte Y bueno Y hay que construir eso Y hoy está En una indefinición No podría decirle Que ni está rechazada Ni está ahí No se ha planteado Todavía en el recinto Porque no está construida Esa mayoría Que requiere la ley Gracias senador Gracias Eduardo Por la invitación Muy amable Nosotros Vamos a un corte A la vuelta Está Eduardo Finanza Y con él Daniel Fernández Canero El Gordo Finanza ¿Cómo te va? Buenas noches Aquí está Daniel Buenas noches ¿Cómo estás? A ver Te hago una pregunta ¿Cuánto? Porque las tenemos El domingo Las elecciones en Brasil ¿Cuánto encontrás De similitud Entre el proceso Electoral brasileño Y lo que va Insinuándose En la Argentina? Antes de responderte Puedo hacer el recuerdo Para Julio Sí, claro Julio Gran persona Que yo le tenía Especial afecto Estuve pensando en él Y se me ocurrió pensar Que era La combinación justa De ternura e ironía Que son Dos componentes Que hacían de él Una personalidad Muy interesante Así es Así que bueno Acá está mi recuerdo Mi reconocimiento para él Y mi tristeza Por haberlo perdido Compartida por nosotros Sí, ya Bueno Ahora Vamos a la pregunta De la comparación De los procesos No Yo creo que no se No es mi especialidad ¿No es cierto? Pero yo creo que no se puede Hacer una comparación Muy estricta Entre Argentina y Brasil Son dos sociedades Son dos sociedades distintas Yo digo por dos momentos No Lo que pasa Recesión, corrupción Digo, dos combinaciones No, tienen esa combinación Ahora El perfil De las candidaturas Y sobre todo La de Bolsonaro Creo que felizmente En Argentina No tenemos Un Bolsonaro Ni la posibilidad De un Bolsonaro Claro En México Y en Brasil El sistema democrático Es, digamos así Apoyado por entre Un 15 y un 20% De la población El resto Dice que hay Otros sistemas alternativos En Brasil Las fuerzas armadas Tienen un peso muy importante Si nosotros venimos A la Argentina En la Argentina Todavía La gente Mayoritariamente Sigue pensando Que la democracia Es el mejor sistema De gobierno Eso es una diferencia Muy grande Eso por un lado Por otro lado En el punto De la corrupción Yo sí creo que ahí Brasil Le lleva una ventaja Importante A la Argentina Porque el avallato Ya viene de lejos ¿No es cierto? Y ha avanzado Y ha habido condenas El caso Del expresidente Lula En fin Acá todavía estamos En una fase Incipiente Así que yo ahí Tampoco creo que se puede Establecer estrictamente La comparación Ahora sí Y eso lo sabemos Somos Nuestro principal Socio Económico Es muy importante Cómo se resuelve A Brasil Para Argentina Y lo que uno ve Por delante Es que Brasil está en un proceso Muy dificultoso Muy incierto De modo que tampoco En el frente de Brasil Podemos esperar a corto plazo Buenas noticias En términos políticos Y eventualmente En términos económicos Sí Bueno sin embargo Esta semana Viste que Subió las encuestas Bolsonaro Y el Real Se revaluó Sí, sí Por supuesto Se dio vuelta Por primera vez Se da ese proceso Hay En Brasil Lo que hay Es el Antipetismo Ha generado Lula Una polarización Extraordinaria Entonces ellos Tienen sus votos Pero resulta que El voto Digamos En contra O la adversidad Respecto de Lula Y del PT Es muy grande Ahí también A Dada Hay que ver Que termina componiendo Y ese es el problema De los delfines De un gran líder No lo puede negar Porque proviene de ahí Lo tiene que matizar Ahora hay que ver Si matizando Se puede Componer Una candidatura Potente Y esto es un tema Que también lo tenemos De considerar Para el año que viene En la Argentina Por algo que vamos a comentar Después No Porque digamos Los escenarios Del año que viene Sí Que uno puede Describir Yo creo que son cuatro ¿No es cierto? El primero Y el más Lógico Es No en En probabilidad Sino el más lógico Es La reelección Del presidente Macri Él lo anunció Nueva York Sabemos No es cierto Que la constitución argentina Prevé el segundo mandato Y lo lógico es La reelección Ese es uno Pero hay otra De la cual se habla Bastante No sé si públicamente Pero se habla Y se analiza Que es ¿Qué pasa si En marzo Abril Mayo El presidente Está en una situación De baja popularidad Claro Entonces está lo que dice Bueno Podría nominar A un sucesor Dentro de Cambiemos Siempre se habla De María Eugenia Vidal Porque es la Dirigente política De mayor popularidad De la Argentina Popularidad que conserva Aún en medio De la crisis Bueno Este es un escenario Es el segundo escenario El tercer escenario Es El regreso De Cristina Kirchner Al gobierno Y es el escenario Que tal vez más angustia Y más angustia A los observadores Exteriores de la Argentina El cuarto escenario Es que No sea Cristina Sino El peronismo Federal Ahí tenemos Los cuatro escenarios Yo tiendo a pensar Que Cristina Va a tener dificultades Para llegar ¿No es cierto? Todas sus adversidades Judiciales Que no son pocas Más El hecho De que Tiene concentrado Un caudal importante De votos Pero geográficamente Concentrado Son tres millones Y medio de votos Están ahí Pero una elección Presidencial Se gana No solamente Con los votos Del conurbano Sino con una distribución Homogénea De votos A lo largo del país Más Una Digamos así Una Como dice Una organización En todos los distritos Aquel frente Para la victoria Es muy distinto A esta unidad ciudadana Ahora Eduardo La política argentina Y la economía argentina Venía de que En los años pares Lo devaluabas Y en los años impares Se atrasaba el dólar Para mejorar El poder de compra El salario Y por lo tanto Que beneficie Al Digamos Al Al Quien estaba en el gobierno Pareciera que este escenario Para 2019 Bueno No va a ser así ¿Cómo le va a jugar La economía al gobierno? Y si Digo ¿Cómo le va a jugar También la oposición? Digo Porque hay un hecho Clave para la Argentina Y que es inédito No inédito Porque se dio varias veces Pero Que en esta En esta situación Está muy marcado Que La Argentina Se quedó sin financiamiento Y esto va a ser Tanto para el gobierno Como para la oposición Es importante tu planteo En este sentido Yo creo que acá Lo que vamos a tener Que tratar de descifrar Es decir Los argentinos En 2019 Van a ir a votar Por razones económicas Predominantemente O por razones políticas En la bibliografía Razones económicas Son muy sencillas Está descrito De manera teórica Pero En sentido común Lo dicta rápidamente Si yo voto Si yo voto un gobierno Y en el curso De ese gobierno Materialmente considero Que he mejorado Lo vuelvo a votar Si no Voto Y cambio el voto Y ese voto Por razones económicas Pero hay un voto Predominantemente Por razones políticas Que yo Estilizándolo Diría Se va Digamos Tiene tres componentes Un componente Es la confianza En el líder Al que voy a votar El segundo componente Es una expectativa Positiva hacia el futuro En el plazo de un año Por ejemplo El tercer componente Es el rechazo al competidor Lo rechazo al opositor Cuando uno ve Y analiza Las razones de voto De 2015 Uno no puede decir Que se votó A Cambiemos Por razones económicas Se la votó Por razones políticas Un nuevo liderazgo Un rechazo Muy fuerte A Cristina Kirchner Y una expectativa Puesta en el futuro En octubre también En octubre Otra vez Los argentinos repiten Porque ustedes se acuerdan Que se esperaban Los brotes verdes Digamos algún brote verde En el interior del país Puede ser Pero en los grandes centros urbanos De todas las clases medias Que apoyan a Cambiemos No hubo brotes verdes La gente fue Y le volvió a poner el voto Con lo cual Generó una conducta Bastante inédita ¿Por qué? Porque Esa clase medias argentinas Y medias bajas En algún momento Dijeron Bueno Comprendemos que la situación No es buena No va a ser buena Pero proyectamos en el futuro Dos votaciones Donde sale derrotado El peronismo Con un voto Fundamentado En cuestiones Políticas Bueno La pregunta Ahora viene la pregunta ¿Votarán Por tercera vez Los argentinos Por razones No económicas Siendo que Como vos bien decís Daniel ¿El panorama De los próximos meses Es el desierto? Esa es una pregunta Sí Ahora Hay una palabra en común Que usaron Pichetto Y que lo usaste vos Y que me parece que es central en esto Es el tema expectativa ¿No? O sea Hay algo que se perdió En materia económica Que es el tema de la expectativa ¿Cómo juega eso en materia política? Y en opinión pública también O sea Hoy Hay un derrumbe De las expectativas A futuro Muy importante Ese derrumbe De las expectativas A futuro Va acompañado Por datos Que en las series estadísticas De Poliarquía Que llevan 15 años Algunos datos Del último mes Son los más bajos De la serie Por ejemplo La cantidad de gente Que dice Mi situación económica Es buena Es la más baja En los últimos 12 años Las expectativas Hacia el futuro del país Están De la más baja De los últimos 6 o 7 años Es decir La opinión pública Recibe todo esto Bueno Quitando Digamos Optimismo a su visión Y Restándole Apoyo al gobierno Pero Y ahí viene la segunda Cuestión interesante No entregándoselo Claramente A nadie Y Acá viene el punto Que uno puede decir Desde el punto de vista Del gobierno Este es un gobierno Propenso al optimismo Dice Si en medio de esta crisis Aún retengo Un tercio Del electorado ¿Me tengo que poner Pesimista o optimista? Bueno Que retenga un tercio Electoral en estas condiciones Es interesante Eso es Lo que habilita La principal Hipótesis Que maneja El gobierno A la persona De Marcos Peña Es la teoría De los tres tercios Nosotros tenemos un tercio Un tercio Lo tiene Cristina Yo diría Un cuarto Lo tiene El peronismo federal Pero De tener un tercio A tener 40 En la primera vuelta Y que las otras dos expresiones Se presenten En cierta dividida Bueno Es como para pensar Que todavía Tengo la reelección Al alcance Ahora Esto es hoy Esto hay que volverlo a ver Falta lo peor del desierto Claro Esto realmente Hay que verlo En marzo O en abril Ahora También hay otro Hay otro dato Que Que llama la atención Porque uno dice Bueno El tema De los cuadernos La corrupción Lleva ya casi 70 días 70 días De permanencia Con procesamientos Imputaciones Arrepentidos Y La crisis financiera Que Sepultó Gradualismo Ya lleva 5 meses Cómodamente Digo Aún así Los dos factores Que siguen manteniendo Representabilidad Son siempre los mismos Cristina por un lado Y Macri por otro Es como que hay un Algún Núcleo duro Que es muy difícil De perforar Yo ahí Observaría un poquito Más Más en profundidad Sí El peronismo No kirchnerista Tiene Menos caudal electoral O menos adhesiones No podemos Hoy en las encuestas Plantearle a los entrevistados Cómo votarían Porque falta un año Como decía un colega Un colega mío Nosotros somos Como le preguntamos A la gente que quiere comer Cuando no tiene hambre O sea No podemos Pero tenemos Algunas Entonces El peronismo Noca Tiene hoy Menos adhesión Pero tiene más Probables adherentes ¿No es cierto? Hay como Disposición mayor En el electorado A escuchar esa propuesta Porque La disputa Entre el gobierno Y Cristina Va polarizando Las posiciones Las va Cristalizando Y galvanizando Y fíjense ustedes La imagen personal De Presidente Y de Cristina Son prácticamente Calcadas ¿Cierto? Entonces Ahí Yo no sé si Con el paso Del tiempo Y con un discurso Como el que escuchamos Hoy Del senador Pichetto Un discurso De moderación Un poco Que intenta ir Más allá De la brecha Yo no sé Si esto No va a ser Tal vez Una opción Que crezca Y entonces Yo La advertencia Mía es No se distraigan Tanto con Cristina Porque Cristina Por su volumen Político Siempre va a ser Noticia Pero una cosa Que Cristina Sea noticia Y otra cosa Que sea una opción Electoral Fuerte Eso Siempre y cuando Consideremos Que no va a haber Resolución De la interna Del peronismo Ahora Eso lo tenemos Que analizar El peronismo Ha sido muy pragmático Si en marzo Abril Las condiciones Económicas No mejoran Sustancialmente Y si los tres tercios Se resuelven En dos opciones Entonces yo creo Sinceramente Que le va a ser Muy difícil A Cambiemos Retener el gobierno Este punto Es crucial Yo creo que La base De las expectativas Del gobierno De ir a la reelección Son dos factores Uno que es Menor Que es una cierta Recuperación económica Yo diría Unos brotecitos Pero más importante Que eso Es que se mantenga La división Del peronista Bueno Gracias Eduardo Gracias a ustedes Nosotros Ahora Hacemos un corte A la vuelta Estamos con Daniel Haciendo Un poco De Garámano Carrió La economía Y el recuerdo Al maestro Y estamos con Daniel Que dice maestro Todo bien Muy bien A ver La cortina Director Y aquí estamos Tranquilo Ya está con tu lado No No Pero si Bueno Primer día Fueron cuatro días De banda cambiaria nueva Esta que fija Un piso de 34 pesos Para el dólar Y un techo de 44 La de 34 No se nota No Bueno Esperá ¿Quién va a ser a 34? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Vos sí que sois muy Espera un poco Vale Digo Me parece que la banda tan amplia Lo que busca es O lo que buscó el Fondo Monetario Internacional Es que el Banco Central No tenga básicamente que vender O sea que cuide las reservas Si las compra Bueno Son más dólares para el Banco Central De los cuatro días de operaciones Tres fue con dólar para abajo Dio la sensación de la cosa más controlada Hoy subió 39.40 Cerrando en el minorista Con una suba importante Pero bueno Dentro de la banda Y me parece que lo que está en discusión ahora Es el tema de la tasa de interés Porque los tres días de... ¿A cuánto llegó? Hoy la tasa de interés estaba cerca del 73% De esto que se llaman las letras de liquidez Que son unas letras que el Banco Central Coloca en los bancos para sacar peso Porque como adelantó el presidente del Banco Central En el fin de semana En su primer aparición pública Lo que dijo es Vamos a secar el mercado Provocando una suba de la tasa de interés Para controlar la altura Hasta ahora Bueno, está día a día Se va viendo dónde se acomoda Dónde quedan las cosas Hay críticas a la tasa de interés alta Pero me parece que el gobierno Lo que está diciendo Con alguna dosis de razonabilidad En este contexto Es decir Mirá, lo más reactivante que puede tener hoy la economía Es estabilizar el dólar Porque está claro que en la primera parte del año Cuando el dólar se disparó Subió más del 110% El dólar Bueno, lo que te provocó Es una caída del salario Poder recomprar el salario Y por lo tanto La economía se paró Bueno, ahora lo que está diciendo es Está bien La tasa de interés alta Me complica Pero eso puede ser por menos tiempo Pero si no estabilizo al dólar Las posibilidades de reactivación en la Argentina Son muy bajas Habrá que esperar ¿A qué semestre? Bueno, ahí está Ahí está la discusión Hoy de la economía Es la discusión De este gobierno Que asumió El segundo semestre El primer trimestre Pero tiene una cosa Que se llama El código BUL Que es B corta U O L Digamos ¿Cómo reactivás? Si la reactivación Va a ser corta ¿No? O sea La salida de la recesión Va a ser rápida Por lo cual Es una cosa así Y que esto apuestan A que lleguen los dólares Del sector agropecuario Las exportaciones Y que por lo tanto Eso dinamice Especialmente Apuestan al interior del país O si va a ser una U Va a tener forma de U Y la salida de la recesión Va a haber que esperar Hasta el primer semestre Del año que viene Donde ahí se apuesta No solo al sector agropecuario Sino también A lo que pase con Brasil A lo que pase con la industria automotriz Y puede exportar un poco más Y la última Es la L Que te dice Mira Ahí quien te dice Mira 2019 Está muy perdido Porque lo que está quedado Acá es el consumo Y sabemos que El consumo Representa Algo así como El 70% De la economía Y que por lo tanto Hasta que no tengas posibilidades De estabilizar al dólar Y que empiece a recuperarse El poder de compra El salario Va a ser difícil Bueno La reactivación De la economía Pero bueno La B Corta La U O la L Es lo que está en este momento En discusión en la economía Bien Los que están discutiendo En el gobierno También discutieron Ayer y hoy No es economía Economía No Es la señora Es la señora Elisa Carrió Bien Tuvimos otro cortocircuito Los mimos Que le han hecho A la doctora Carrió Marcos Peña Que estuvo hablando con ella Marcos Peña Su segundo Es Fernando Sánchez Un hombre de la coalición Bueno Un mucho trabajo psicológico Pero la doctora Hasta ahora No ha Quebrado Su voluntad De Apuntar a Garabano Apuntarlo A Germán Garabano Que ¿Cuál es la presunción Más allá de la declaración De juicio político? Bueno Para la doctora Carrió Las declaraciones de Garabano Que es cierto Que no es la primera vez Que las dice Es el tema De la discusión Sobre prisiones preventivas Sobre que Si es bueno O no es bueno Que un expresidente Este preso Digo Lo que ocurre Es que El momento Que las dijo Porque Para la doctora Carrió No es una casualidad Que esta declaración Haya sido dicho Dicha un día antes Del fallo De la cámara De casación penal De hoy Sobre Carlos Menden Y lo que teme La doctora Es que esto Tenga que ver Con Cierta estrategia Que tiene algunos sectores De gobierno Marcos Peña Jaime Durán Barba Algún otro asesor Que está alrededor Del presidente Macri De Bueno Tengámosla en el escenario Que no la lleguen Que no la vayan a meter presa Porque Como decía recién El doctor de finanzas Nosotros nos sirven En términos de Polarización electoral Y pelea Por la reelección Uno dice ¿Hasta dónde va a llegar esto? A ver Yo digo El fallo de la cámara De la canción penal Como señal Para la justicia Es horrible Malo Es muy malo Pero bueno La institución Funciona de esta manera No se ha mejorado Sustancialmente Del 83 Para acá Se mejoró muy poco El otro tema es ¿Cuánto puede avanzar La amenaza Del juicio político Contra Garabana Y contra la cámara Que ha hecho La doctora Carrió A ver Sabemos que la doctora Es mucha espuma Sí Te doy un dato Vos recordarás Ella presentó Un pedido de juicio político Contra Ricardo Novesetti Bueno Nunca se hizo una convocatoria A la reunión De la comisión De juicio político En la nueva diputada Sí Pero también nunca abandonó No Ni lo va a abandonar Digo Y yo le digo una cosa Un consejo Un amigo El doctor Germán Garabano Prepárese Porque le van a llover Trompadas De ahora En adelante Le van a dar trompadas No porque Si hay algo que está claro Es que la unión Macri Lilita Carrió Es indestructible No Es así Pero es casi Un vínculo Personal Político personal Sí Pero También es cierto Que Macri No va a impedir Que la doctora Carrió Si le quiere tirar Un masazo a Garabano Se lo tire Está claro O sea que esta Es una Mini crisis Interna de Caminos Que llegó Para quedarse Por un rato Vamos a ver Me parece que es un dato A tener en cuenta Cómo va a ser El fallo De la Sada 2 De la Cámara Federal Sobre la prisión preventiva De Bonadio Contra Cristina Que la Cámara Tiene que ratificarla O no Por ahí Eso ordena Un poquito las cosas Depende de cómo salga Veremos Te propongo algo Dale Vemos Un minutito Algo más de un minutito Esto Y después lo charlamos Director Creo que nunca es bueno No puede ser nunca bueno Para un país Que un expresidente Este detenido Se pida Su detención Por el hecho en sí Y porque En principio Uno Tendería a pensar Que no debería haber Sospecha Que esta persona Se fuge Y debería realmente Esto es lo que queríamos Ver Estas son las declaraciones De Gargano Esta cosa pasa Bueno Ahora lo vamos a ver Creo que habitualmente Se sostiene Que es más difícil Trabajar Durante las dictaduras Creo que Mi opinión Es que Es más difícil Trabajar Durante la democracia ¿Por qué razones? Son todas las razones La democracia Debe ser protegida La democracia Tiene que ser Enaltecida La democracia No puede ser derrotada Entonces Este trabajo No es para Tomarle el pelo A la democracia Del mismo modo No es el Trabajo para Tomarle el pelo A los dictadores Pero Hay que tener cuidado Eso Cada uno Lo comprende A su manera Yo lo comprendo De esa manera Creo que se puede Ser irónico Y se puede ser Eventualmente Crítico Pero nunca se puede ser Este Un Un francotirador Porque la democracia Es una cosa Muy Muy vulnerable Y hay que cuidarla Y hay que cuidarla Yo no soy cuero semejante, ni soy Dios mirando con una lupa a la gente, pero hay gente que le quedan bien las alas. Bueno, con Daniel compartimos la relación y la amistad con Benchy. La verdad que los dos venimos sufriendo algunos golpes. Primero fue la muerte de Julio, esta semana muy sorpresiva el fallecimiento de Benchy Zabat. En lo personal yo trabajé junto a él 41 años. Y en vínculo un poco más directo, desde el 91 cuando empecé a escribir columnas en Clarín. Y esa relación de escuchar el golpe en la puerta de mi oficina, porque el maestro venía, ¿viste? Y no quería buscarlo. Venía y me decía, ¿y qué vas a escribir? Yo hablaba medio minuto, un minuto. Nunca me decían nada. Se iba y venía con su dibujo. Siempre. Siempre. La verdad es un privilegio. Yo, 22 años de todos los días y aparte de saludar. Bueno, tengo dos anécdotas que lo pintaban el maestro. El maestro de un finísimo humor y un hombre muy culto, ¿no? Y siempre detestaba a la gente muy arrogante. Y decía, contaba que tenía en Montevideo un profesor en la escuela secundaria de filosofía que decía, mire, en esto Kant y yo estamos de acuerdo. Y después otra cosa que era genial, era cuando uno estaba medio mal y decía, hola maestro, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Y vos? Y bien, todo bien. O sea, mirá, pibe, que yo me gano la vida mirando jetas, ¿eh? San Morwa. Maestro. Bueno, nada, el modesto recuerdo que hacemos aquí y nuestra solidaridad absoluta con la familia de Menchik, con Blanca, su mujer y sus hijos. Nada, y el reconocimiento eterno que vamos a tener. Y el privilegio de haber estado tantos años al lado de él. Un privilegio muy fuerte, haber estado al lado de Sábat, la verdad fue una genialidad, que aparte era un tipo de reacción, ¿no? Nos faltó, yo creo que nunca. El lunes fue, siempre, claro. El martes se fue, pero el lunes a la tarde había estado en la reacción. Nosotros ahora vamos con Dani, ¿hacemos el medallero? Dale. Director, El Oro. Bueno, a ver, esta semana asumió como nuevo presidente de la Corte Suprema después de 11 años que estuvo don Ricardo. Asumió Carlos Rosencrantz. Bueno, es un dato nuevo en una institución tan importante. Habrá que ver qué es lo que le espera ahora, cómo va a funcionar esa corte, cómo va a funcionar esa nueva mayoría. No, virtualmente parece que hay tres votos de un lado, dos del otro, pero habrá que ver a medida que lleguen las causas y los fallos a ver cómo se realiñan. De todos modos, a ver, para un hombre como Rosencrantz que llegó no hace mucho, ya ser el presidente es un premio, ¿no? Sí, me parece que lo que hay que va a estar muy atento en el tema de los fallos, especialmente en lo que hace a la cuestión previsional, ¿no? O sea, el tema de por dónde van los fallos referidos a la actualización y el tema de, bueno, dónde está parada toda la jurisprudencia en el tema de esto de la industria del juicio en materia previsional. Exactamente. Bueno, Oro se lo mandamos allá al cuarto piso, doctor. A ver el plomo, por favor. Bueno, este muchacho podría tener un plomo por semana, ¿no? Bueno, no, siempre se lo podemos dar. Sí, un hombre. Esta semana hicimos un esfuerzo, él también hizo un esfuerzo, porque hizo unas, hizo algunas declaraciones un poquito explosivas, ¿no? Dijo, bueno, yo creo que Macri no puede estar ni un minuto más como presidente. Y dijo, yo creo que los jefes de los bloques en el Parlamento se deben juntar y plantear un pedido de juicio político y destitución. Bueno, vaya. No hay de liga. Vaya, don Luis, vaya, vaya. Bien. Un plomazo, don Luis. Guarda, guarda que si no es la que viene, la otra, le puede salir el fallo en contra por la toma de la comisaría de 2004 y tiene que volver a... A prisión. A prisión, ¿eh? Cuanto. Allá va, don Luis, el plomo. Música, por favor. Música. Y este señor, cada vez que Marco Peña va a la Cámara de Diputados, dice algo, dice algo, dice algo, a veces es cierto, pero no dice toda la verdad. Porque esta semana... Es un político, ¿eh? Esta semana, vos sabés bien, dijo una cosa que es cierta, vos sabés. Dice, a ver, ¿no? Están matando, mandando este presupuesto, dice, ¿quieren que lo votemos? El año pasado votamos un presupuesto que decía que tenía 10% de inflación. A los 10 días habían cambiado por 15 y vamos a tener 45. ¿Tiene razón o no tiene razón? Sí, sí, tiene razón. Ahora, él no se acuerda, por ejemplo... Lo que votaron antes. Presupuesto de 2015. Sí. Habían dicho, ¿inflación cuánto? 15%. ¿Cuánto fue? Casi 28. Sí, sí, aparte inflación truchada. Inflación truchada. O sea, en aquel momento. Efectivamente. Con lo cual, don Axel, usted no... Yo sé que le gusta Marcos Peña. Y le voy a decir una cosa. Marcos Peña, esta vez, porque estaba instruido, no entró en el juego de... Lo dejó hablar, lo escuchó, se la bancó y pasó de largo. Pero usted tiene la costumbre de no decir toda la verdad cada vez que va Marcos Peña a diputados. Nosotros cerramos, ¿nos vamos? De día. Hasta el jueves. Chau, César. Chau, hasta el jueves. London Supply Group. Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sí al 99% de cloacas. A tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez. Disfrutar está bueno, ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Nos estamos preparando para recibir al octavo Congreso Internacional de la Lengua Española. Gobierno de la provincia de Córdoba. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Si vivís en Vicente López ante un hecho de inseguridad o emergencia, llamá al 109. Un número rápido y gratuito. La Estampa, restaurante italiano. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Santander Río está comprometido con el futuro del país.